Deuda externa de Colombia ha subido 5.3% durante el gobierno Petro, por Bloomberg en línea Daniel Guerrero. De acuerdo con las cifras del Banco de la República, hasta abril de este año alcanzó los 187.318 millones de dólares, mientras que en agosto, cuando asumió el presidente Petro, era de 177.836 millones de dólares. De acuerdo con los más recientes datos del Banco de la República, la deuda externa de Colombia se ha incrementado en un 5.3% durante los primeros ocho meses del gobierno de Gustavo Petro. Las cifras más recientes de la autoridad monetaria y cambiar amuestran que hasta abril de la deuda externa colombiana fue de 187.318 millones de dólares, mientras que en agosto de 2022, cuando asumió Petro, las obligaciones de la nación eran de 177.836 millones de dólares. Sin embargo, hay que destacar que, si bien entre agosto y enero la deuda externa colombiana subió mes tras mes, desde febrero de este año ha venido reduciéndose ligeramente. Para entonces estaba en 187.687 millones de dólares. De acuerdo con la información entregada por el Banco Central Colombiano, la deuda externa del sector público es de 106.387 millones de dólares, mientras que en agosto pasado era de 100.872 millones. Es decir, si solamente se mirara la deuda externa pública, el incremento durante el gobierno Petro no sería del 5.3% sino del 5.4%. Entretanto, la deuda externa del sector privado cerró abril de este año en 80.931 millones de dólares, mientras que al inicio del mandato de Petro estaba en 76.963 millones de dólares, lo que representa un aumento del 5.15%. Asimismo, el Banco Emisor detalla que como productor del PIB, la deuda externa total representa el 55.3%. En agosto de 2022, el equivalente al 51.8%. Al mirar cómo ha evolucionado la relación entre deuda externa privada y PIB, se advierte que en el documento del Banco Central, que pasó del 22.4% en agosto de 2022 a 23.9% en abril de este año. Al hacer el mismo ejercicio con la deuda externa del sector público, se observa que pasó de representar el 29.4% en el octavo mes del año pasado a representar el 31.4% del PIB en abril de este año.